Sí, lógicamente, creo que todos esperábamos esos presupuestos como agua de mayo, como se suele decir, porque necesitamos unos presupuestos adecuados a las circunstancias del COVID, de la crisis económica, pero también de las grandes oportunidades que se abren con todo el programa europeo Next Generation, alineado con una transición ecológica y también con una transición digital. Yo creo que son unos presupuestos progresistas, transformadores, ecológicos e igualitarios.